Estoy en la habitación con los bocadillos. El castillo fue construido a mediados del siglo XIII. Hay una delgada línea entre el amor y el odio. Puede terminar el proyecto a tiempo. No estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pero seguiré intentándolo. Tengo que ir al banco. Se cortó el pelo corto para un nuevo look. El equipo estaba ganando por un pelo de margen. De lo contrario, nunca alcanzarás tu máximo potencial. Demostrar tu opinión no es suficiente. ¿Podrías pasarme la sal por favor? Te llamaré más tarde. Tengo mucha paz. Me encanta el clima cálido que tenemos. Voy al jardín de infantes. Sí. El desayuno está incluido en su habitación. ¿Tiene un servicio de transporte al aeropuerto? Voy al jardín de infantes. La comida está bajo crítica. Sucedió hace mucho tiempo. Estaba tan emocionada por la fiesta que no podía quedarme quieta. Por favor, ¿me puedes ayudar? El inglés británico y el inglés americano son los más comunes. El perro corrió tras la pelota con gran emoción. El descenso de la temperatura provocó un aumento repentino de la demanda de gasóleo para calefacción. No puedo creer que hicieras algo así. Es una vergüenza. Hoy voy al dentista a las tres en punto. Hombre extra en forma y justo es mi frase favorita. Voy al supermercado a comprar un poco de leche. No quiero perder mis pérdidas por las revistas. Comenzaré un nuevo negocio. Tengo que llevar mi coche al mecánico. Espero que estés bien. Siempre hay una oportunidad de ganar la lotería. Voy a la tienda. Abriré la puerta y veré qué está pasando. Cuando desperté, ya había salido el sol. La casa está más allá de la crítica. También debemos considerar el presupuesto para este viaje. El tren viaja por todo el país. La respuesta a la pregunta es 42. Formaron un grupo para protestar contra las políticas del gobierno. No. Visitaré a mi familia. Lo siento. No sé inglés. No estoy seguro si soy la persona adecuada para ti. Tengo mucha paciencia. Voy a desayunar. Lo siento. No sé. Tenía un arma para proteger. El borde del acantilado era un lugar peligroso para pararse. Tengo mucha fe. Espero que lo estés pasando bien. Voy a desayunar. El Congreso aprobó una nueva ley para abordar el problema. No puedo creer que ya estamos en el nuevo año. No puedo esperar para relajarme y tomar el sol. El equipo directivo estaba discutiendo el presupuesto. Voy a la fiesta. Si llueve, no saldré. Estoy tan emocionada de decorar la casa para Navidad. No puedo esperar para empezar. Prefiere estar solo en su tiempo libre. ¿Te gustaría venir conmigo? El acto de vandalismo es ilegal. Lo siento. No sé la respuesta. Le pedí que me ayudara con el proyecto. El abogado llegó tarde. Así que me hice cargo de la reunión. No quiero perder mis revistas por la máquina. La oficina suele estar llena de gente. El diseño del nuevo edificio fue elogiado por su estilo innovador. Tengo mucho respeto por mí mismo. Necesito una nueva botella de agua. Compré una muñeca para mi hija. Lo siento. No quise lastimarte. ¿Puedes contactarme cuando estés disponible? Es para diferenciar. Estoy mirando la televisión. Estaré dando órdenes a mis empleados todo el día. Me despertaré. Dejaremos que te vayas temprano. ¿Cuál es tu número de teléfono? Tenemos un contrato firmado para el proyecto. Estoy en la habitación con los libros. Estoy en la misma habitación que tú. Estoy cansado de mi mente. ¿Existe realmente esta criatura? Es tan surrealista. Voy al cementerio. No puedo negar que me siento un poco deprimida. No creo que la educación sea necesariamente la mejor solución. No quiero perder muchas cosas por precios bajos. ¿Se notó? Voy al zoológico. Me duele mi pecho. El episodio fue muy interesante. No estoy seguro de querer ayudarte. El vaso estaba lleno de agua. Voy a la fiesta. Los conejos son animales tranquilos. Si no está nublado, saldré. Me siento cansado y frío. ¿Podría repetir lo que acaba de decir? Cuestiona todo lo que sabes. El pie de la montaña está cubierto de nieve. La ley es clara. ¿Te gusta el color verde? ¿Cuál es la palabra en inglés para barra, baja, barra, baja, barra, baja, barra, baja, barra, baja, barra, baja? ¿Puede dar un ejemplo de cómo usar este software? Me despertaré. Tu acento es muy fuerte. Cuando estaba en el ejército, definitivamente estaba en peligro. ¿Cuál es tu nombre real? Estoy leyendo el libro de mi autor favorito. Respondieron, las escuelas privadas suelen tener precios más altos. ¿Debería darse cuenta? ¿Cuál es tu cascada favorita? ¿Me pueden ayudar con este problema de matemáticas? No estoy seguro de poder hacer esto. El objetivo del proyecto era aumentar la satisfacción del cliente. Todos los invitados vinieron a la fiesta. El hombre extra en forma y justo es mi feria favorita. No estoy seguro de poder hacer esto. Hay una delgada línea entre el amor y el odio. Aprender inglés puede ser emocionante. La situación está más allá del salvador. De repente apareció. Bajo sospecha. Me siento incómodo con grandes grupos de personas. Voy al jardín de infantes. El enriquecimiento es la clave para una vida exitosa. No noto nada especial al respecto. Tengo mucha confianza en mí mismo. ¿Cuál es tu tipo de comida favorito? Tengo demasiada amabilidad. Mi primera experiencia de paracaidismo fue increíble. Las naranjas son raras. El inglés es el idioma del imperio. ¿Cuál es tu serie de televisión favorita? Otra posibilidad es empezar un nuevo proyecto. Un producto es algo hecho por un proceso. ¿Puedes reconocer al autor de este libro? Voy a la escuela secundaria vocacional. La única manera de persuadir a otros es presentar pruebas. No estoy seguro de lo que estás hablando. Estoy en la habitación con la televisión. Estoy debajo de ti en rango. Estoy yendo a la iglesia. Estaré en la cama a las 10 de la noche. De repente apareció. ¿Montarás un conejo? Tengo cero paciencia. No quiero perder mi búsqueda de la revista. El motor está encendido. Esto está más allá de los límites de la posibilidad. La casa está más allá de los límites de la posibilidad. Voy el fin de semana. Voy al mercado a comprar pollo. No creo que la educación sea necesariamente la mejor solución. Tú eres responsable. Tenemos mucho trabajo por hacer. Es mi mejor amigo y siempre hacemos cosas juntos. Si no es arriesgado, me iré. Encontré un error en mi programa. Él jugará en el juego de campeonato la próxima semana. ¿Tiene alguna suite? Invertir en acciones puede parecer una apuesta segura. Pero siempre existe el riesgo de que el mercado de valores se desplome. Tengo muchas ganas de ver la próxima película. Voy al mercado a comprar algo para comer. Estoy tiñendo calcetines. ¿Tienes muchos amigos? No creo que las posesiones materiales sean lo más importante en la vida. Tengo un estúpido palo de sol. Estoy dibujando una naranja. ¿A qué hora se sirve el desayuno? Voy el fin de semana. Las entradas ya están agotadas. No noto nada especial en la situación actual. Voy al cine con mis amigos. Voy al parque acuático. Este es el mejor método que he encontrado para mantener las plantas sanas. Me iré a la cama. El desarrollo de nuevas tecnologías requirió importantes inversiones. La casa está más allá de la crítica. La empresa fue fundada a finales de la década de 1990. No sé si quiero saber lo que sabes. La campaña para el candidato a la alcaldía continúa a toda velocidad. Siempre cierro la puerta antes de irme a la cama. ¿Cuál es tu nombre real? Las organizaciones internacionales juegan un papel importante en la promoción del desarrollo. Económico. Espero que estés teniendo un buen día. Necesito ponerme colirio en los ojos. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas y el cielo se estaba volviendo de un hermoso. Naranja. Yo tenía una sonrisa descarada en mi cara. Necesito comprar un maletín nuevo. Estoy en la habitación con los suministros. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos de América? El club de teatro está montando una obra sobre un pato que intenta encontrar el camino a casa. Estoy interesado en aprender sobre otras culturas. Me gustaría trabajar en un mundo sin preocupaciones. Colgó el cuadro en la pared. El precio de nuestras habitaciones es de 100 dólares por noche. Decidió correr para despejar su mente. No estoy enojado contigo. Los resultados de las elecciones se anunciarán mañana. El abogado representa al cliente en la corte. Me voy a la escuela. Habremos terminado el proyecto para el final de la semana. Quiero escribir un libro sobre una mujer que se pregunta por el mundo. Cuando estaba en el ejército, definitivamente estaba en peligro. Aprobaré la ley en la reunión de esta noche. Lo siento por su pérdida. ¿Puede llover? La prueba fue fácil. Superada con gran éxito. Tiene un as en el brazo. El río estaba tan agitado que el barco volcó. Probablemente la mejor manera de aprender inglés es vivir en un país de habla inglesa. Es una buena idea repasar tu vocabulario regularmente. No tengo suficiente tiempo. ¿Tiene alguna suite? Me gusta el pan caliente. Tanto el equipo como el entrenador se mostraron satisfechos con la victoria. La luz es demasiado brillante. Quiero saber más sobre su empresa. Otra posibilidad es empezar un nuevo proyecto. No sé por qué estás haciendo esto. La comunidad internacional está interesada en promover la paz y la seguridad. Tengo frío. ¿Podría encender el calentador, por favor? Fueron al parque a jugar frisbee. Hice rodar la pelota debajo del sofá. Observó cómo la planta crecía más y más. Un proyecto es un plan o un conjunto de actividades. El objetivo del proyecto era aumentar la satisfacción del cliente. Su apoyo significa el mundo para mí. Tengo tanta felicidad. Me divierto mucho en la playa. Lo siento. No puedo estar contigo. Estoy en la habitación con el lavabo. El ayuntamiento votará mañana la propuesta. Eran libres de abandonar el edificio después de que la alarma contra incendios fallara. Necesito la prensa. El equipo directivo estaba discutiendo el presupuesto. El desayuno se sirve desde las 7 de la mañana. ¿Cuál es la contraseña de wifi? No sé si debo creerte. ¿Por dónde se fue? Me tomaré un descanso de estudiar inglés. Tengo 12 hermanos y hermanas. Las hojas muertas susurraban en el viento. Fue multado por estacionar en la zona de no estacionamiento. Fue multado. ¡Road!